Esta noche, en Punto Final, vamos a escuchar un testimonio sorprendente. El padre de David Sánchez Manrique, como ustedes recuerdan, el joven acusado de ser el responsable de la muerte de otro muchacho, yarse durante el clásico en el Monumental hace varias semanas, ha hecho un ofrecimiento sorprendente. Ha dicho que va a pagar una recompensa a quien entregue el video, donde aparece el momento preciso en que el chico Ollarse cae desde el palco. Él nos va a explicar las razones de ese ofrecimiento esta noche. Pero antes nos vamos a hablar del tema de Cajamarca. Cajamarca está en paro indefinido. A partir del día de mañana, este paro, que ha supuesto, entre otras cosas, el bloqueo de las carreteras, va a significar una pérdida millonaria porque no se va a recoger leche en Cajamarca. Eso significa que al daño que pueda suponer la paralización de la actividad minera, se va a agregar el daño a la paralización de otra de las actividades trascendentales para Cajamarca, como es la producción lechera. Y todo esto se ha generado alrededor de un conflicto en el cual hay que hablar claro el propio presidente de la república tiene responsabilidad cuando fue candidato, porque dijo que si había que escoger entre el oro y el agua, había que quedarse con el agua. El problema es que hay un proyecto que se llama Conga, que es un proyecto de desarrollo aurífero de producción de oro, que supone en alguna medida un perjuicio al recurso del agua en Cajamarca. Y esto es lo que ha implicado que la gente sienta que tiene que escoger entre minería o conservar su agua. Álvaro Durán y Roy Espinosa, de punto final, estuvieron en el ojo de la tormenta. En Cajamarca, adelante. No te dejes engañar, la minería moderna sí trae desarrollo. Es un mensaje de proambiente. El oro en Cajamarca, desde tiempos de la conquista, se ha convertido en una maldición. Salvajes, así han retratado a los huelguistas ante el mundo. En Cajamarca hay un paro indefinido y miles se enfrentan a la minera más grande y poderosa de Latinoamérica. Y Anacocha. Estamos en el cerro Y Anacocha, a la espalda, la laguna que le da nombre a este cerro, la cumbre ya explotada y una planta de tratamiento de cianuro, que si sigue en la línea, baja hasta la siguiente planta y finalmente se almacena, se deposita en esta poza gigante de tratamiento de cianuro. Viajamos hasta la provincia de Celendín, en Cajamarca, para conocer el controvertido proyecto de Minas Compa, que pretende desarrollar una mina en medio de una zona de humedales. Y para ello, busca drenar cuatro lagunas. Una barrera humana nos impide el paso. Hemos llegado al centro poblado en la lumbre. Tras aprobar el interrogatorio de rigor, nos dejan entrar a su círculo con celo. Se saben vigilados. Policía de investigación de la UNOIS, traído por las empresas mineras. Y en medio de la lluvia, llegan desde Bamba Marca, decenas de camionetas cargadas de indignados cajamarquinos, que se unen a la protesta. No vamos a consentir ni un metro más a la minería. Nosotros vamos a defender nuestras aguas con toda nuestra población. Yo sí creo que gracias a Conga, en Cajamarca se desarrollarán proyectos productivos que mejorarán la calidad de vida de todos los cajamarquinos. Y Anacocha viene invirtiendo en una campaña millonaria todos los medios. Pero lo que evita decir es que el proyecto de Minas Compa pretende desarrollarse en una cabecera de cuenca. Es decir, en donde nace el agua. Minas Conga nos va a afectar esta laguna, que abastece al tambo y todos sus caceríos, 56 caceríos. Quieren secar esta laguna para, como se dice, construirnos 4 reservorios. Pero yo les pregunto, es como si a nosotros nos cambiaran de corazón, el funcionamiento no va a ser igual, ¿no es cierto? Conga no es lo que uno imagina de una mina. En medio de un intrincado y frágil ecosistema que filtra y almacena el agua de manera natural, la poderosa Anacocha pretende levantar una industria que trabaja con cianuro. Estamos en la minería formal. Esta es la minería formal y miren lo que hace. Este es el río Jadiamba. Y atrás tuyo tenemos un afluente también. También. También es un afluente que une al mismo río. Pero como le digo, sin embargo, este río va a ser desviado por esa tubería que está tendido hacia al fondo para que sean sus operaciones, sus lavaderos de minerales de la empresa minera. El agua oscurre de las carreteras y viene a tangarse acá en estas cosas. Pero sin embargo, como lo vemos el color que tiene el agua por el mismo ácido de la tierra que sale y luego va a parar a los ríos. Pero sin embargo, estas aguas ya son contaminadas por los mismos movimientos de tierra que hacen las empresas mineras. Finalmente, en medio de un hermoso paisaje asoma la laguna El Perol, conocida por los lugareños por brillar desde lo lejos, como si en el fondo escondiera un perol lleno de oro. Algunos vienen a caballo, otros bajan a pie. Del agua depende el futuro y así lo entienden los que corren hacia El Perol, como quien corre para salvar su vida. Nuestra agua es la vida de todo ser humano. No seca las aguas, ¿cómo quieren para vivir? Si no es de agua, ¿cómo comemos? ¿Cómo vivemos, maestros? No vamos a morir como peces. Nuestros hijos y nuestros animales, Dios lo ha hecho la tierra y las aguas para ser humano. ¿Cómo las bienes nos van a insurpar los bienes que son del Estado, señores? ¿Y el Estado quién somos? Somos los campesinos, señores, de acá. ¡El pueblo campesino! No queremos morir a pausa, se quedan, maestro. Moriremos cuando Dios nos quite la vida. La gente, al parecer, no va a dar su brazo a torcer. Exigen la presencia de Ollanta o Mala. Y no van a parar hasta que la mina se vaya de acá. El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú. Porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Aunque suene increíble, el mismo Ollanta, que hoy apruebe el proyecto minero Conga, antes de ser elegido, cuestionó desde Cajamarca que la minera y Anacocha quisiera vaciar cuatro lagunas para extraer de su lecho oro. He visto un conjunto de lagunas y me dicen que las quieren vender. ¿Ustedes quieren vender su agua? Porque dicen que las quieren vender allá en las mineras. Dicen que si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos. ¿Y les han consultado a ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro. Pero nosotros tomamos agua. Nuestras criaturas toman agua. Nuestro ganado toma agua. Y de ahí sale la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua. Ya con el respetable, atento y a su favor, un enérgico Ollanta prometió proteger el agua en Cajamarca. Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Guagalloc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la banalería, el agua para los peruanos. ¿Y cómo la vamos a defender? ¿Cómo tenemos que defender la patria? Sin embargo, una vez en el sillón presidencial, las promesas del candidato Humala se ahogaron en el olvido. En concreto, ¿va Conga o no va Conga? Bueno, lo que nosotros hemos emocionado es bien claro. Lo que está afirmado, va. Pero el pueblo no olvida. La palabra obviante que cumpla es elegido por nosotros. ¿Y cómo se va a ir a hacernos contra de nosotros? ¿Cómo es posible? Nosotros necesitamos que venga a defender la vida. ¿Y no por qué lo hemos elegido a esta persona? Nosotros planteamos una posición sensata. El agua y el oro. ¡Que pasemos la voz, que la paz de la eterna es de luz! El presidente regional de Cajamarca encabezó el día principal del paro. A su lado, los principales jefes y autoridades de localidades, gremios y demás agrupaciones. Algunos de ellos son muy cuestionados por su pasado y presente asociados a grupos extremistas. Pero la verdad es que nos resulta difícil creer que estos miles de enfurecidos cajamarquinos puedan ser solo producto de una manipulación violentista que quiere que el país no crezca. No caigamos en desesperaciones que después nosotros tenemos que responder todos. Aquí hemos venido a estar juntos, no a separarnos. El proyecto Conga es parte de la minera Yanacocha. Yanacocha es propiedad de minas Buenaventura y minas Nyumos. Y tienen un largo historial de 18 años de contaminación y abuso. Una rápida visita a sus inmediaciones nos muestran cómo esta empresa, que dice ser responsable con el medio ambiente, en realidad es solo responsable a sus intereses. El color del agua y el olor, se siente como un olor a óxido, ¿no? Si las aguas del río Chigayo están teñidas con el amarillo tóxico del arsénico, este riachuelo lleva la espuma y sus vapores hasta las casas y las familias. O sea que este agua lo que está bajando también es un color amarillo. Y tiene sus vapores, mira, como está, parece que tuviera como vapor de algún gas. Muy bien, estoy parado sobre lo que alguna vez fue una de las vertientes del río La Brava, Silla, Mayo. Anoche ha llovido a cántaros, son dos noches seguidas. Sin embargo, como pueden ver, aquí solo quedan piedras. Por aquí ya no pasa más el agua. Hablar de Yana Cocha también es hablar de muerte e indiferencia. Yana Cocha cuando nos envenenó acá, cuando hizo el accidente de Ramón Mercurio, nos ofreció muchas cosas para Choropam. Inclusive nos ofreció un seguro de por vida, ya sea nacional o internacional, para que seamos atendidos nosotros, todos nuestros casos, atendernos. En un programa de insurgencia para todas esas personas, insurgencia médica para todas esas personas. Así que si hay algún problema de salud relacionado con la salud, que están cubiertas por eso. Y tenemos un asesoramiento de riesgo y evaluación de algún potencial ambiental. Todos caían como gallinas pescosas, tiramos al suelo, enronchados, con vómitos, diarreas, diferentes enfermedades, tal vez no vistas. Inclusive vino la Luisa Cuculí y se dijo, no, no se pongan en manos de ningún abogado, lo tenemos olvidado nosotros. La persona encargada de vigilar que todo se lleve bien a cabo soy yo, por encargo del presidente. He hecho, ministra, diga a los pobladores de Choropampa que yo personalmente me voy a encargar de que nadie quede enfermo en este lugar. En Choropampa, tras más de 70 muertes, el mercurio sigue afectando a sus habitantes, pero eso a Yanacocha nunca le interesó. Así lo demuestra este premiado documental llamado Choropampa, el precio del oro. Lo que están haciendo ahí es una difamación. Porque si no tienen ningún sustento técnico que estás hablando, lo que están, perdón, haciéndote hablar por eso del documento, esos señores están mal. Díganme qué solución nos da. No nos dé problemas, dénos soluciones. Yo lo que percibo de que me incomoda es que la gente está más interesada por plata que por la salud. Yo ya no sé qué más hacer. Por favor. Y hasta la fecha, en Choropampa, Yanacocha sigue matando a sus habitantes. Dicen que Yanacocha le dio en total mil soles a usted, ¿verdad? Ajá. ¿Mil soles le dio? Claro. Sí, señor, sí. Es verdad. ¿Qué hizo con los mil soles? ¿Para qué le sirvieron? Bueno, ya estaba separadita por acá viviendo. Así que, para mantenerme, señor. Perú, ¿por qué le sirvieron? ¿Qué hizo con los mil soles? A los ovarios, a la vagina para orinar. Me duelen mis muelas, me duelen mis ojitos, mi cabeza. Todo me duele a mí. Ya nos, completamente nos ha quitado la vida, ya la minera. Nos ha puesto una enfermedad grave. Para muestra, otro botón, otra perla, otra pepita de oro, de Yanacocha. Durante la dictadura de Fujimori, el entonces presidente de Newmont se reunió con Vladimiro Montesinos, en la famosa Salita del Cine, para arreglar un asunto de su accionariado. ¡Escucha, hoy anda, el pueblo se ha elegido! El paro indefinido recién empieza en Casamarca. A pesar de que el Ministerio del Ambiente ya se ha pronunciado en contra del proyecto, tal cual está formulado. Por eso, esta protesta no es por la distribución del líquido elemento, como algunos pretenden hacernos creer. Esta lucha es por el medio ambiente, por la vida, la de todos. Yo sé que este reportaje de Álvaro Durán a algunos les resultará excesivo, demasiado crítico, demasiado severo, con afirmaciones demasiado duras. Pero tal vez compense un poco el tono poco crítico de la prensa con respecto a este asunto. Hay un problema, hay un problema. Se han otorgado de manera arbitraria concesiones por todo el país para la explotación minera, ¿no es cierto? Y el problema es que esto no ha ido de la mano con la evaluación absolutamente fina del impacto que esto va a causar en el medio ambiente, en la vida cotidiana de la gente, en la agricultura, en el uso del agua, en el futuro de esas comunidades. No se ha consultado a la gente, la ley recién acaba de ser aprobada y se va a aplicar, es decir, a la gente cuyas vidas van a ser afectadas. Y esto es cierto, es lo que dice el presidente. Es posible que conviva una minería moderna, respetuosa del medio ambiente, de un ambiente que inevitablemente afecta, porque es mentira decir que pueda haber minería sin afectar al medio ambiente. Por supuesto que afecta al medio ambiente, pero hay que reducir ese impacto al mínimo y pensar en el futuro de la gente que vive en esa zona. Y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está por hacerse. Y insisto, sé que el tono ha sido bastante duro y ojalá que eso equilibre un poco las cosas en los medios. Hay que pensar también en el otro lado. La minería produce enormes cantidades de dinero para el país, dinero que bien usado podría ayudar a resolver los grandes problemas del Perú. Pero hay un precio que pagar en términos ambientales y en términos de la vida de la gente que no puedes ver olvidado. Y que está siendo olvidado. Ojalá que esto sirva para calentar el debate. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con un testimonio excepcional. El hermano de la niña Pierina, que fue brutalmente asesinada por su propia madre, cuenta su historia tras la pausa. Volvemos. ¿Por qué crees que tu mamá le hizo eso, Marcelo? Por loco. Han pasado casi dos semanas desde que Pierina Nicole fue asesinada, pero todavía existen demasiadas preguntas sobre cómo y por qué esta mujer se ensañó salvajemente con su propia hija. Quizás Marcelo nos ayuda a revelar esa verdad que se esconde tras un halo de misterio que tampoco permite vislumbrar lo que hasta hoy su padrastro y su abuela materna, por alguna razón, intentan ocultar. ¿Tu mamá puede hacer eso? ¿Tu mamá puede hacer eso? Yo la quiero capaz. Yo la quiero capaz. Con todo lo que me ha hecho yo la quiero capaz. Con todo lo que me ha hecho yo la quiero. Con todo lo que me ha hecho yo la quiero. Con todo lo que me ha hecho yo la quiero. Gracias por ver el video.